Estamos aquí con el supercapi, utilizando su espinel, pero no ha salido mucho por ahora. Si le salen tiburoncitos, me los va a soltar, me los va a regalar, me va a soltar vivitos. Aquí por esta zona pescamos con ese tipo que se llama espinel, todo este tipo de pesca artesanal. Nosotros acá pescamos de toda clase de pescado, se coge el tipo martillo y el tollo quilludo. Y uno lo lleva para el pueblo a venderlo. La pesca industrial es la de los barcos. La pesca a nosotros no perjudica como perjudica la malla. La malla gatura lo que es y lo que no es. La gatura es un pescadito muy pequeñito. Eso acaba con la naturaleza del mar. Ese no es un tipo de pesca para mí.